¡Uh! Regresamos aquí en La Señal Dual, chicos. Un besote inmenso para todos esos niconáticos, carináticos que nos están viendo. Por allá vemos a Karim Barreiro. La vimos casi con ganas de llorar. ¿Será que está triste? Mario Vélez también estaba enfurecido con Andrés Gil. ¿Será que ustedes, chicos, qué creen? ¿Andrés y también con Isabel hicieron algo para que Karim no llegue a la final? ¿Qué estará pasando aquí? ¿O será que yo estoy equivocada y que estoy loca y que lo que me dice el apuntador también está loco? Karim, te vemos un poquito triste, pero ¿qué pasó, Karim? La gente quiere que tú estés en la final. Tú has decretado tantas veces diciendo yo voy a ser la campeona, yo voy a ser la campeona, pero tenemos un poco desganada, Karim. ¡Vamos! No, no es desgano. Mi vida cambió, esta temporada cambió totalmente. Tengo más responsabilidades, tengo más desgaste físico. Tu vida también cambió. Imagínate si tú no tienes el esfuerzo físico que yo tengo y estás solo haciendo lo que yo hago el resto del día. Es complicadísimo, te lo juro que es súper complicado tratar de mantener el ritmo. Esta época se ha parado mucho en competencia por feriados, por Navidad, por fin de año, por todo. Entonces, he perdido muchísimo el ritmo, pero me preocupo, me preocupo porque si he decretado algo, hice planes, pero los planes no son míos. Los planes de Dios son perfectos y tú y yo lo sabes. Los planes de Dios son de Dios y si Dios quiere que yo llegue a la final, voy a llegar. Y si tengo que irme, pues me iré satisfecha, totalmente satisfecha de todo lo que he hecho. ¿Esta tercera prueba compitas o no, Karim? Sí, me toca competir, tengo que hacerlo con todo el corazón. Oye, pero qué, en serio vas a darle con todo el corazón. Queremos ver a esa Karim que me gritaba en una final, dale, Nicole, que tú puedes. Así te voy a estar alentando yo, pero quiero verte competir pues con ganas, Karim. Y la gente te está apoyando. No, sí, sí, le voy a dar con muchísimas ganas. Espero que alguien vaya nominado y si no es el caso, pues ya está. Así es lo que hizo Dios. Bueno, los planes de Dios son perfectos, mi Karim hermosa. Muchísima suerte, recuerda que tienes mi apoyo por siempre. Por aquí vemos a la gente cómo está organizando toda esta fiesta, tremenda fiesta. Por ahí están que me dicen, oye, vayan a verme churritos, que ni sé qué. No, chicos, no coman, hagan dieta, se van a contar. Si no me creen, vaya y pregunte. Por aquí tenemos a Andrés Gil, que lo vemos un poco lesionado. Andrés, ¿qué te pasó? No, no, todo bien. Un ligero dolor pequeño. Oye, vimos a Mario Vélez muy enojado contigo porque decía que no competías como debías haber competido. ¿Qué pasó, Andrés? Sí, o sea, tienes razón. No manejé bien la técnica en la competencia. De pronto me limité un poco en la velocidad. ¿Pero por qué ese límite? ¿Qué está pasando con Andrés Gil? Quizás se está reservando para una semifinal. O sea, no, en realidad no quiero tener preocupaciones en este momento físicas. Son competencias en donde nos duele el cuerpo, pero esos pequeños puntos que nos duelen más, se los tenemos que dedicar a medios para que nos lo solucione. Oye, pero Andrés, ¿no crees que es un poco egoísta decir que te quieres guardar sabiendo que una compañera tuya, amarilla, tú eres el líder, una compañera tuya está casi fuera de calle 7 ya? ¿No crees que es como que un poco egoísta de reservarte toda esa energía que tú tienes porque eres una excelente competidora? Claro, lo sé, pero que me disculpe con el corazón. No lo estoy haciendo por mal, sino porque... Eso aclare a la gente, porque mucha gente deberá estar escribiendo ahora. La gente puede estar pensando muchas cosas y están con todo el derecho, pero tengan en cuenta que a veces hay déficits en nosotros mismos, en nuestros cuerpos. Y bueno, hoy debí sentir esta molestia que no se me había presentado antes. No quiero hablar de ella porque soy optimista de que sea una lesión muy pequeña. Y eso es todo, Nicole. Bueno, mi Andrés, qué bueno que lo hayas aclarado con la gente, porque alguna gente está especulando muchísimas cosas, que hiciste algo con Isabel Mestanza para que esto no pase. ¿Están escribiendo ahora en redes sociales? No, no, para nada, para nada. Nosotros somos personas de buen corazón. En ningún momento pensarían hacer eso. Empezando porque mi rival y mi objetivo es un hombre, no es una mujer. Y no sería un socio o un colega de un trabajo macabro como sería el hacerle daño a una de mi propio equipo, si ha luchado y se ha esmerado por llegar a una final. O sea, no tiene sentido. Entonces, si esos comentarios los están haciendo, por favor, retráctense y de mi palabra y de la parte de Isabel, que porque la respaldo igual, sepan y entiendan que esto jamás sería de esa manera. Entonces, ánimo, sigamos apoyando a nuestro equipo. Vamos a mejorar. Vamos a mejorar.